Muestra, muéstrame lo que tú ves Ilumina con tu ser mi camino Que ya no puedo, puedo ver lo que soy Y en ti me siento perdido Ahora entiendo, entiendo que fue pasajero Todo el dolor fue necesario Para encontrarte tuve que dejar atrás y avanzar Te necesito a mi lado Solo en ti encuentro la verdad Solo en ti encuentro identidad Solo en ti me formaste con tus manos Solo en ti puedo ver No me abandonarás Muestra, muéstrame lo que tú ves Tu mirada entender Me siento perdida Quiero, quiero, quiero comprender Que estuviste siempre ahí Cuando no te vi Ahora entiendo, entiendo que fue pasajero Todo el dolor fue necesario Para encontrarte tuve que dejar atrás y avanzar Te necesito a mi lado Solo en ti encuentro la verdad Solo en ti encuentro identidad Solo en ti me formaste con tus manos Solo en ti puedo ver No me abandonarás No me abandonarás No me abandonarás ¡Suscríbete al canal!